que alegrante a que a las seis vamos a estar hoy qué horas son ahorita son las nueve y media así con la camisa cinco dólares ninguna ninguna y yo somos familias tenemos la misma sangre yo no quiero que nos entendemos porque sabemos que somos familia yo sé que usted puede comprar porque somos sobrinos como familia porque somos familia y que queremos una camisa de puma de puma y la el negocio con el bichito mirada te quedan ciento ciento te quedan 115 de negocio así en las tiendas de adidas no salió todavía hp mira hijo de y ahora lo peor que puedo haber comprado así con la corra bueno bueno con razón no quiso comer te aseguro que esto no es lo cómodo cuánto vale pero lo pedí a mi gusto la camisa la camisa pregunte pregunte a ver qué te faltó el chile jajaja bueno si a mí ya sabe no del otro del que ponen el curtido la etilija pregunte pregunte a cinco dólares angu pregunte pregunte por su camisa tu chépe ahí está la camisa del madrid pregunte pregunte a cinco dólares a cinco dólares de la camisa pregunte pregunte vendele bryant vendele papito apúrate hijo a puma el peche de los pumas cuánto vale cinco dólares pregunte pregunte pues una camisa siempre ahora que hoy el tío mire la de papito la de mamita acaba de entrar maquilla cuando yo jajaja pregunte pregunte la camisa de el marido el pegue jaja jajaja 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 la única que tengo por eso jajaja jajaja aquí está el tío de los pones ¿cuál? 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 el señor ah el lujo es el cabieso yo voy a comprar conserva también vamos a venir a la feria y nos vamos a comprar conserva y llevó una vez unos panes tipo mataniño pero bien rico y el día de combate llevó también sandwich pero prepara lo prepara y bien rico los mataniños y los sándwiches también ah 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 para dar a 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 yo también de juana yo yo quiero pero pero una carita asada o chorizo y también por supuesto ahora no haya menos música haciendo algo de pantalón te cambiaste me pareció haber visto algunos celestes que toda una cambia la gente puede cambiar la 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 seca de fue a cambiar miren este barça el barça pero no aquí está basura por hay que aprovechar que podemos y yo no más digo que varios puedan cambiar pues aquí pero mire a la mona es todo lo que es todo la original no sea nuestra favor y eso es que el precio no hace la diferencia no está basura tiene el conserva de coco de cual el cuadrito cuando vale sacarla por favor y ataques Está barato, un dólar esta. ¿Tú qué? Está bien que se la pongan porque al limpiar el tagadado Está bien. Qué rico y qué barato. no compró juanita el otro día voy a comprar juana verdad pues la que caro ahí por la por los túmulos pero no no puedo comer el elote no puedo y poder también después y sí y y y y y y y ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Como estaba? ¡Muy bien! ¡Ah! Siempre en las ferias ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Agua vaciosa! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y este sábado es una fiesta? ¡No lo sé! ¡Este sábado es! ¡Ah! ¿Te huele a la leche posada? ¡Sapito! ¿Cuándo anda aquí ahora? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tal vez! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya te veo el sábado aquebo! ¡Ya te veo el sábado aquebo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y este sábado es una boda? de madrid de argentina ay que lindo esos muñecos de pisa de ejército creo que si era ya era la misma que estaba allá pues en la que nos juntamos no tiene nada de porque a veces esta como que el aceite rancio pero ahorita esta bien rico que fresca al parecer ya la pagaron por lo de la lluvia la gente sale corta y rápida y activa no mas pasa el agua si si es que no mas espera que pase el agua y démosle otra vez hola mira a ver o soy yo o has crecido el año pasado por acá bastante lo mismo a que ha crecido mucho a que ha bajado es no pero también ha crecido de estatura ha crecido también va la fecha grande se ha pintado el pelo mira la parte de chugas como de mira mira la parte de ella como de mira no no a mi ella me cae bien no me meto con ella 24 cual yo va a cumplir 22 18 18 18 no será que viene con premio gracias este es loco va si no 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 yo no 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 yo no 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 yo no como y está súper caliente y la están buenas suscriptora hija el año pasado que vinimos aquí a santana y anduvo con nosotros un rato pero como él ha pintado el pelo yo dije como cae dale